Adivina quién soy Por favor, mi vida, tu voz es inconfundible Entonces, di mi nombre Benito, el amor de mi vida Mi amor Hola Mi amor, ¿cómo estás? Bien, te tengo una sorpresa, nos vamos hoy de viaje A Cancún ¡Ay, qué maravilla, mi amor! Amiga, tienes el mejor de los novios ¡Ay, sí, amiga! Mi Benito es el mejor hombre del mundo Muchas gracias Mi amor, y te tengo una sorpresa mucho más grande Pero para eso, necesito que me prestes a tu amiga Bueno, si tú estás de acuerdo, ¿no? ¡Ay, claro, mi amor! Tú sabes que Angie es como mi hermana Sí, además yo encantada de acompañarte Porque siendo una sorpresa para mi amiga, pues, magnífico Bueno, vamos ¡Ay!